Tu solo por amor Moriste en una cruz Entregando tu vida por mí No te importó mi error Tan solo tu perdón Fue el que me liberó por amor Abrázame y dame tú la fuerza Para nunca más volver A mi vida sin sentido A perderme del camino de tu luz Abrázame y dame tú la fuerza Para nunca más volver A mi vida sin sentido A perderme del camino de tu luz Tan solo por amor Moriste en una cruz Rescatando mi vida por ti No te importó mi error Tan solo tu perdón Fue el que me liberó por amor Abrázame y dame tú la fuerza Para nunca más volver A mi vida sin sentido A perderme del camino de tu luz Abrázame y dame tú la fuerza Para nunca más volver A mi vida sin sentido A perderme del camino de tu luz Abrázame y dame tú la fuerza Brásame y dame tú la fuerza Frédense la fuerza